Los Ángeles, EU. Guión Disney se encuentra en negociaciones con Tom Hanks para que el actor estadounidense interpreta a Gepetto en la nueva versión que prepara del clásico infantil Pinocchio, informó hoy el medio especializado Cogida. Si las conversaciones desembocaran finalmente en un acuerdo, Hanks incorporaría un proyecto que dirigirá Boy King, el realizador de Paddington, 2014, y Paddington II, 2017. Lee también, Quentin Tarantino se casa con modelo israelí más joven que él. Basada en la novela del escritor italiano Carlo Collotti, la película original de Disney, estrenada en 1940, narraba la historia de una marioneta de madera, elaborada por el carpintero Gepetto, que cobraba vida por arte de magia. A diferencia de aquella cinta animada, la nueva película sobre Pinocchio contará con acción real y personajes de carne y hueso. Este largometraje forma parte de la gran estrategia de Disney de reinterpretar sus clásicos, ya sea con nuevas técnicas de animación o con actores reales. En este sentido, Disney estrenará el próximo año las reinterpretaciones de las famosas películas Aladdin, El Rey León y Dumbo. ¡Suscríbete al canal!